Listo Ahora vamos a montarlo A la reta de allá ¿Que va ahí o que? No hay ¿Que va a la reta de allá? No 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 Listo No 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 y aquí mostramos este de acá con el matito ¿me acuerdo? ¿sí es esto? sí, está ahora seguimos con la de arriba ¿la pega loca? sí sí, reventa acá aplicamos infinito sí, reventa sí, reventa estos tornillos que amarramos por encima ya pusimos tarrobo y pega infinita para que quede lo matísimo no hay tornillos que no se vean estas vienen aquí, acá y ya medimos, son seis ya también un fondo con espacios de cuatro para estas pérgolas entonces en las partes donde estas van pegamos tornillos por encima y ya quedó barrado, queda perfecto que no se quedan bien listo continuamos bueno, hay muchas veces los cantos cuando lo mandan muchas veces no traen muchachos lo que es esto del canto entonces ya le tocamos muchas veces depende de si vean cómo lo pegamos y si es igual listo y tenemos todo lo que son acá las piezas de nuestro panel alistonado este se le dice pues así estilo panel alistonado pero en realidad este se llama pérgolas listo porque son mucho más anchas por lo general las otras siempre vienen de un y medio o de tres cuando vienen así de frente pero este ya es de ocho centímetros como lo quiso el cliente por tres centímetros en sanduchado este puede ir con pega el canto ya lo termina de ajustar o también se le puede poner tornillo de pulgada por detrás como nosotros lo hemos hecho cada cuarenta centímetros pegamos un tornillo de pulgada y listo bueno lo otro ya aquí ya hemos entonces comenzado hemos hecho la primera acá está suelto ya pegamos la primera y por debajo le hemos colocado tornillo de pulgada acá a cuarenta centímetros recuerden que todo esto lleva una guía una marca entonces al iniciar la vamos a colocar acá hacemos una raya acá otra acá acá a cuarenta centímetros que quiere decir esto que cuando vamos a pegar la siguiente vamos a colocar en la misma marca la perforación para aquí abajo que es lo que es nuestro tornillo entonces vamos a acompáñenme entonces para que hagamos la primera listo le hicimos la primera vamos a ver en el video anterior del otro centro de entretenimiento también lo mostramos muy claro paso a paso tenemos que tener algo en cuenta las medidas de esto entonces sumamos todas las medidas todas las que dan por ocho y el espacio siguiente sumamos cuantas medidas internas lo dan y lo dividimos en el restante aquí por ejemplo este espacio tiene setenta estas son seis de ocho que da un total de cuarenta y ocho y resta un total de veintidós y esos veintidós los distribuimos en cinco espacios que nos quedan y viene a ser un total de cuatro cuatro punto cuatro listo entonces que vamos a hacer vamos a colocar esta de tres y una de uno punto cinco y tendría solo por un milímetro pero quedarían perfecto listo entonces bueno aquí que vamos a hacer como la lista ya saben las medidas colocamos esta de esta manera acá muchachos y colocamos la primera pérgola lista entonces colocamos este buscamos siempre el mejor lado este está bueno lo cerramos y que quede a ras acá entonces aquí que hacemos recuerden que venimos con una secuencia con esta línea que viene a ser acá entonces ya esa línea la tenemos colgamos aquí y marcamos acá una raya en todos los casi cuarenta centímetros vamos a pegar un tornillo otra raya y otra acá ahora sí acomodamos esta esta la acomodamos y marcamos en la misma posición donde tenemos esta raya para que venga la secuencia listo muchos marcan todas de una vez pero muchas veces se descuadra siempre en la instalación otra cosa lo siguiente es que muchas veces también esto se puede pegar estas las podemos pegar también con pistola de clavos un ejemplo entonces retiramos esta acá esta por acá y esta acá entonces por ejemplo ¿qué vamos a hacer? esta la podemos pegar también por debajo esta la podemos pegar con pega infinita pero el problema es que hay que esperar mucho a que se seque lo otro pegándola con pega infinita si la distancia de pronto esto tuvo que moverla ya no hay forma mejor dicho así quedó como quedó quedó la otra la otra se puede colocar con pistola de clavos queda perfecto pero también si hay que grabar o correr no hay forma de moverlo mientras que yo lo hago con tornillos tengo la posibilidad en toda la instalación terminada viendo si de pronto hay que correr un espacio de tres líneas o cuatro me da la facilidad de poder manobrar y trabajar tranquilamente listo entonces aquí ahora vamos a hacer lo que son la perforación acá en todo el centro para pegar nuestros tornillos pues la vamos a abrir para seguir haciendo todo el restante como ya tenemos las marcas y listo acá vamos a ver voy a cómodo nuevamente aquí donde están estas que son las guías para pegar entonces la siguiente listo aquí la coberta la limpiamos aquí la ponemos alineada ahí ya está perfecta y ahora empezamos a apretar con tornillos de pulgada entonces cogemos por debajo y empezamos y empezamos nos hemos presionado muchachos estamos tan démodas que nos coge el tornillo de abajo bueno muchachos ahora vamos a pegar el tornillo de pulgada por debajo embarrando nuestra pérgola listo entonces tonillo de pulgada listo seguimos seguimos con la magia pegando los tornillos restantes en unos cuatro y listo ya está con mucho listo listo muchachos así ya la hemos pegado ahora vamos a retirarla estamos retirando la guía que fue esta y entonces vamos viendo cómo está quedando ¿sí ven? entonces ¿qué hacemos? vamos a seguir con la segunda ponemos acá ponemos esta acá marcamos con la misma línea bueno amigos te invitamos entonces para que continuemos viendo la segunda parte Dios te bendiga y muchísimas gracias recordarle like si te gusta compartirlo y te lo agradezco Dios te bendiga gracias